Se me pasa la vida, esperando por ti, a que al fin te decidas, si marchas o quedas. Se me pasan los años, sin poder ser feliz, entre tantas palabras y tantas promesas. Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí, espera por favor, que estemos seguros los dos. Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor. Ahora decide, anda, vamos, habla, dime, que quieres que te mienta, que invente lo que aún no siento. Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos, que no piensas más que en ti. Ahora decide, anda, vamos, habla, dime, que quieres que te engañe, que cambie para conformarte. Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte que alguien puede ser feliz. No te pido que entiendas, si no me entiendo yo, lo único que sé es que dejarte no puedo. Me acostumbro a esta vida, a esta clase de amor, y cuando pienso en cambiar, de verdad, tengo miedo. Tienes miedo a crecer, te falta valor, no sabes decidir y no te das cuenta que a mí se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor. Ahora decide, anda, vamos, habla, dime, que quieres que te mienta, que invente lo que aún no siento. Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos, que no piensas más que en ti. Ahora decide, anda, vamos, habla, dime, que quieres que te engañe, que cambie para conformarte. Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte que alguien puede ser feliz. Ahora decide, anda, vamos, habla, dime, que quieres que te mienta, que invente lo que aún no siento. Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos, que no piensas más que en ti. Ahora decide, anda, vamos, habla, dime, que quieres que te engañe, que cambie para conformarte. Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte que alguien puede ser feliz. Ahora decide, anda, vamos, habla, dime, que quieres que te mienta.